¡Eso! ¡Noche Maratlasita! Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Revendando según tú todas mis palabras Recordándome que yo voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Con tristeza en mi espalda Tú desquichas Perfecto, vamos Que me bebo por las muelas del mirar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que te rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que es el saldo De nuestra amor Si te hago tanto mal Para que darte estas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Claus Ustedes dicen Con el mollo se va Lea Bracito así Se la sabe, ¿no? Sí Ya Ya, ¿verdad, gente? Quiero Quiero Por tristeza en mi espalda Tú desquichas Quiero Que me bebo por las muelas del mirar Dice Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que es el saldo De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Claus Ustedes dicen Corremos yo te voy Eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Qué legal de bailar a ella, ¿no? ¿Sí? Vamos a invitar a la chiquilla Necesito tres mujeres acá atrás Venga, acá acá Venga Venga Sí, venga Vamos a invitar a la chiquilla ¡Gracias!